Enchufé el microondas y el display no encendió, abrí el microondas y una lámina o pieza de mica no estaba en buen estado adentro, por si acaso intenté calentar una taza de agua y tampoco funcionó, esta es la causa del problema, quédate hasta el final para que veas como lo arreglé. Buen día seguidores y amigos de YouTube, espero estén muy bien, hoy vamos a trabajar con este horno microondas que no funciona, primero lo enchufé para hacer algunas verificaciones, no encendió el display y tampoco funcionó para calentar una taza de agua, para iniciar la reparación desenchufé el horno microondas, luego desatordillé tres tornillos traseros, cuidadosamente tiré de la carcasa metálica hasta quitarla completamente. Ahora posicione mejor el horno para que ustedes también puedan ver lo que voy a hacer, como pueden darse cuenta ahora tenemos un mejor panorama del interior del horno, en esta parte es muy importante tener guantes y utilizar una pinza con sus mangos debidamente aislados y en buen estado, ¿por qué? Porque voy a trabajar con este dispositivo, es un descapacitor que almacena corriente eléctrica en un nivel peligroso para el ser humano, lo que estoy haciendo es conectar ambos terminales con la pinza como una medida de seguridad para forzar una descarga y el capacitor quede sin electricidad almacenada, con el tester lo verifique para que se den cuenta que no hay ninguna corriente eléctrica en el capacitor, de esta forma pude continuar trabajando sin mayor preocupación por el riesgo de una descarga eléctrica. Localice el fusible y lo retire con ayuda de un destornillador, punta plana y unas pinzas. Probé la continuidad en el fusible para verificar si estaba dañado o no, seleccione la función de ohmios y comprobé uniendo las puntas de prueba, ahora probemos el fusible, si emite un sonido está bueno, si no lo emite está dañado. El tester no emitió ningún sonido, significa que el fusible está dañado y esa sea muy probablemente la razón por la que no enciende el horno microondas. Conseguí un fusible nuevo y verifique que funcionara antes de instalarlo. Instalé el nuevo fusible, conecté los cables de capacitor y procedí a instalar la carcasa del horno microondas nuevamente. Lo enchufé, el display encendió. Antes de probar el horno microondas, lo desenchufé nuevamente para reemplazar la lámina o pieza de mica que estaba visiblemente dañada. Y probablemente esta sea la razón por la que se averió el fusible, ya que este horno microondas venía presentando una falla al momento de calentar alimentos, puesto que se escuchaban sonidos como arcos eléctricos dentro. No conseguí el mismo modelo de mica como pueden ver, así que compré una de gran tamaño para recortarla a la medida de la dañada. Con el tornillo tirafondo, hice los dos huecos para los soportes de plásticos. ¡Gracias! Con una tijera recorté e instalé la nueva lámina de mica en el horno microondas. Me di cuenta que estaba un poco sucio, así que limpié antes de instalarla. Ok, llegó la verdadera prueba. Vamos a ver cómo lo hace calentando esta taza de agua. Ahí tienen amigos, ese burbujeo del agua en la taza de agua significa que está calentando, así que la reparación ha resultado un éxito. Apreciados seguidores y amigos de YouTube, suscríbanse activando todas las campanitas, así YouTube les avisará cuando suba nuevos videos. Recuerden dar su pulgar arriba para que el video tenga mejor posicionamiento en YouTube y llegue a más personas. Compartan el video con amigos, familiares o personas que puedan necesitarlo. Comenten, me gustaría saber su opinión sobre el contenido de este video. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo video. Tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!